Dos, tres, cuatro... No, y nomás los de ayer no la vamos a amar. No, la vamos a amar. No, pues, pero sin comer. A la que le quede esa zapatilla... Irá a un baile conmigo. ¿Zapatillas, pa' qué, señora? Lo que nosotros queremos es comer. Comida, comida... Ah, bueno. Si dinero es lo que quieren Les voy a dar todo esto Pero a la que le quede la zapatilla Le daré el doble de eso que acabo de darles Déjeme que le explique algo Nosotras no haríamos A mí no me va a tragar la pobreza Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que me quede esto ¿Cómo ve? ¿Sí me queda? No ¿Sí no? A ti no te quedo Así que es tu turno Hazlo No señor, gracias, pero no creo que me quede eso No me hagas perder el tiempo El doble Pero pruébatelas Vamos Está bien pues Pero si me queda, le dejo el dinero a mi amiga De acuerdo ¡Guau! Muy bien Veo que eres la indicada Así que Vamos ¿Y usted quién es? Digamos que soy Una hada madrina Pero Vamos Un gran baile nos espera Vuelta Ah pues Guau Quedaste preciosa ¿Lo ves? Nadie va a saber que eres una vagabunda Espérame aquí No, 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 no ¿Pero qué haces? Compórtate como una mujer decente Y no como una muerta de hambre Debes de conquistar a mi hijo Jesús Esa es lo que vas a hacer Porque no quiero que ninguna mujer suela venga a quitarle su dinero ¿Sabes? Tengo mucha fe en ti Ay cariño Ya tienes el carro que me prometiste Ay muñequita Ya mañana me lo entrego ¿Y qué hay de mis joyas? ¿Y el dinero que me darías? Porque yo ya te cumplí como mujer Pues puedes volverme a cumplir Pues les tengo una sorpresita Miren nada más Para ustedes Mis muñequitas Hermosas ¿Eh? Jesús ¿Cuántas veces te he dicho Que no traigas a la casa A tus mujerzuelas baratas? Nosotras no somos unas mujerzuelas Y barato es usted Vieja decrépita ¡Tú cállate! Maldita migajera No son más que unas oportunistas Así que vamos A la calle Malditas oportunistas ¡Vamos! A la calle A ver mamá Ya basta ¿Sí? ¿Querías que sentara cabeza? Pues te traje a dos noeras A ver si así se te quita La urgida Por casarme A mí me respetas ¿Me escuchaste? Y sígueme Sígueme Bueno, ¿y ahora qué quieres, mamá? Y esta hermosa mujer ¿Quién es? Soy Andrea Mucho gusto ¿De dónde sacaste esa sucia, mamá? Por un poquito me hiciste creer que era una de nosotros En primer lugar Soy tu madre Y sí Ella no será una de nosotros Pero yo necesitaba una buena mujer Honesta Carismática Y eso Sobre todo buena Y ya la encontré Mamá ¿Esta mugrosa? Sí Esta mugrosa Será tu futura esposa Ya estoy harta, hijo De que solamente te la pases gastando el dinero Y tu padre Te va a casar A su conveniencia ¿Y para qué quieres que me case, mamá? ¿Para serle infiel Como mi papá es contigo? No Por favor Señora, no le pegue Es su hijo No lo haga Yo sé Lo difícil que es Que te obliguen a hacer algo que no quieres Señora, perdóneme Señora, yo no puedo hacer esto Mejor regrésame a la calle De donde me recogió ¿Qué? ¿La sacaste de la calle? ¿Cómo se trae? Qué asco Qué asco Por favor, Andrea No te vayas La calle es muy peligrosa Además hace mucho frío Aquí estarás bien No se preocupe, señora Ya estoy acostumbrada a eso Sí Mejor vete Porque si no te puedes enamorar de mí No, no creo A mí ni siquiera me gustan Los hombres majaderos como tú Piénsalo bien Porque si no es ella Va a ser alguien Que elija a tu padre Tengo que acercarme a ella y enamorarla Será más fácil deshacerme de esa vagabunda Que de una mujer de clase alta ¿Qué te pasa? Tranquila Mira Dime lo que quieres Y yo te lo daré Mujeres como tú son fáciles Tú nomás pones mi pareció hoy Pues yo no soy como esas mujeres que has tenido Porque yo soy pobre Pero decente Y eso tú no lo conoces A mí nadie me rechaza Pronto vas a caer a mis pies Así como todas lo han hecho ¿Dónde está la nueva prometida de Jesús? Mi amor Mira Aquí está Ella es Andrea Nuestra futura nora Bienvenida Yo soy Guillermo ¿Tú eres Andrea de los Corcuera? No, señor Yo no soy riquilla como ustedes Vengo de la calle Soy pobre ¿De la calle? Patricia, ¿te has vuelto loca? ¡Es una muerta de hambre! ¿Cómo permites que una mujer de alcantarilla pise esta casa? ¡Ya! ¡Basta, Guillermo! No voy a permitir que sigas insultando a Andrea Ella es una buena mujer Y estoy segura que nos va a ayudar a corregir a nuestro hijo Además, Bela Está preciosa Sí Está preciosa Pero su origen y su mugre Se le notan desde lejos Sí Señor, sí he pasado hambre Y frío Pero al menos tengo educación Y decencia Algo que usted jamás entenderá ¡Cállate! Y escúchame muy bien Jesús se va a casar Pero con la hija de mi socio No, papá Estoy harto de que te metas en mi vida Y si yo decido casarme con Andrea Lo voy a hacer Quieras o no ¡Jesús! ¿A dónde vas? Andrea Andrea, por favor, perdóname, sí Perdóname por todo lo que te han dicho mi familia Incluyéndome yo Pensé que eras como las demás mujeres Pero después de escuchar todo lo que le dijiste a mi papá Quiero pedirte perdón por lo Por lo que has pasado ¿Podemos ayudarnos? No A ti y a tu familia Lo único que les interesa es el dinero Pero perdieron lo más importante El amor Y yo no quiero formar parte de eso Y sí, quizá mi mundo es feo y repugnante Pero tu mundo es frío Andrea Enséñame Quiero conocer tu mundo Quiero saber cómo vives Quizá así yo pueda valorar lo que tengo Y ser un mejor hombre Lo siento Pero ya no quiero que me vuelvan a humillar Andrea, espera Espera tu zapatilla ¿A dónde crees que vas? No me digas que vas a ir a buscar a la recogecartones Así es, papá Y de una vez te digo que me voy a casar con ella ¿Quieras o no? Si te vas Te olvidas de nosotros Y de tus lujos Pues quédate con tu estúpido dinero ¡Jesús! Guillermo ¿Por qué no intentas apoyar a tu hijo? ¿Sabes por qué? Porque es un inútil Porque siempre ha vivido a las sombras de tus faldas Pero él lo ha intentado Y tú no lo apoyas Sobre mi cadáver No voy a apoyar a un malagradecido Pues yo sí Porque eso hace una verdadera madre Además ya se te olvidó Cuando me conociste Yo era una mujer pobre Incluso más que ella Y aún así decidiste casarte conmigo ¡Cállate! ¡Cállate tú! Por eso la escogí a ella Ella que es pobre Porque una mujer así Valora más lo que tiene Que una mujer que lo ha tenido todo Pero ahí es donde te das cuenta De la verdadera humildad de las personas Sí Conmigo lo tuviste todo Pero él con André no va a tener nada ¡Eso es lo que quieres para tu hijo! Tal vez no le va a poder ofrecer lujos Pero sí amor, Guillermo Amor, por favor Y eso es algo que tú y yo perdimos hace mucho tiempo Pero ¿sabes qué? Ahora mismo voy a salir y voy a buscar a mi hijo Y lo voy a apoyar en todo Ya que no lo hice Solamente por escucharte Guillermo Me voy de tu lado para siempre ¿Y sabes qué? No intentes arruinar la vida de nuestro hijo Quítate Andrea Pensé que no te alcanzaría ¿A qué vienes? Pues A encontrar a mi Cenicienta Cenicienta se le convirtió en vagabunda Nada más eso ¿Vienes a burlarte de mí? No Vine a entregarte esto Y también vengo a pedirte perdón nuevamente Por la manera que me comporté yo y también mi padre Andrea Quiero que nos conozcamos Mira A mí no me importa si eres pobre o no Yo quiero estar contigo No lo sé Es que yo Ándale, pídeme lo que quieras Pero por favor dame una segunda oportunidad Para demostrarte que no soy el patán que tú conociste ¿Lo que yo quiera? Está bien Quiero que me compres croquetas Croquetas ¿Eso es lo que la gente pobre come? Ven, te explico Oye Oye ¿Y qué hacemos por aquí? ¿Estás segura que hay perritos? Oye, un montón Yo vengo de la calle Y sé lo que se siente pasar hambre Ahora imagínate los perritos Que no pueden hablar para pedir comida Definitivamente eres una mujer muy buena Así como lo decía mi mamá Tú me has enseñado que la vida No importa si tiene lujos o dinero ¿Sabes? Ya no quiero que me fijas que eres mi esposa No solo quiero conocerte Jamás pensé que mi vida cambiaría de un momento a otro La vida está llena de sorpresas Y no sé Tal vez tú puedas ser la siguiente afortunada Si te gustó dale like Suscríbete y comparte Y recuerda activar la campanita Para no perderte ninguno de nuestros videos Mira Allá hay una perrita con sus cachorros ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre!